Qué bonito sería ir a Granada contigo Ey, ey, vámonos, vámonos Si tú no quieres yo voy con mis colegas, eh Yo te avisao Un, dos, tres Una alhambra fresquita pedí en Granada Tu piel no se me quita, dura Granada Tu mirar es letal como una Granada Y si tú no estás, no me alegra nada ¿Y para qué tanto significado con lo fácil que es estando a tu lado? Una conversación entre yo y yo, a ver cuál de los dos tiene la razón Si recién levantada tomando el sol o arreglada y vestida pa' la ocasión No sé cómo me gustas más, no sé cómo me gustas más No sé cómo me gustas más, siempre me ha dado igual Sentados en nuestro banco con vino blanco Habiendo tanto, ¿por qué soy yo? ¿Por qué soy yo? Porque tú me quieres por cómo soy, volando voy como Camarón Voy sin dirección, ni plan, ni guión, eso te engancho Te enamoro Una alhambra fresquita pedí en Granada Tu piel no se me quita, dura Granada Tu mirar es letal como una Granada Y si tú no estás, no me alegra nada ¿Y para qué tanto significado con lo fácil que es estando a tu lado? Subamos al pico más alto y dame un pico bien largo Besos que curan lo amargo Besos que mantienen a salvo Me salvo por mí, por mi compa Que siempre han estado pa' pedir otra ronda Hoy tengo de treno esta sonrisa tonta Con lo poquito que me gusta ir de compras Si fueses a Argentina te invito un mate Y si juegas al básquet me teme un mate Si mi reina se mueve es tu hija que mate Y si no estás, voy loco de remate ¿Y para qué tanto significado con lo fácil que es estando a tu lado? Una alhambra fresquita pedí en Granada Tu piel no se me quita, dura Granada Tu mirar es letal como una Granada Y si tú no estás, no me alegra nada ¿Y para qué tanto significado con lo fácil que es estando a tu lado? ¿Y para qué tanto significado con lo fácil que es estando a tu lado?